Nos sentimos bien hasta que nos pidieron seis canciones que no habíamos tocado hace dos años. O más, ¿no? Algunas hasta más. No, yo me sentí más bien en esas. ¿En esas te sentís mejor? Es bueno cuando nos obligan a tocar. ¿Qué tal eso de tocar cada año? Es mejor porque causamos eso. Es increíble porque hoy día pensé que no iba a haber mucha gente porque es para mayores de 18, pero después dije claro, todos ya deben ser mayores de 18. Y loco porque pedían las canciones viejas que nunca tocamos también y debe ser por eso porque deben ser los mismos chamos. Cuando éramos chamos. Cuando éramos chamos. Y no sé, pues, o sea, es como que le ponemos más de entusiasmo creo que si es que tocaríamos todos los fines de semana ya estuviéramos aburridos. ¡No, no sé, pues, o sea, pues, o sea, pues, o sea, pues... Así que no sea, pues, o 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 sea, pues la mayoría de los fines de semana ya estuviéramos aburridos. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Álger y yo soy Oscar Oscar Aníbal Yo soy Corvina Yo soy Rafa Y el que está ahí es el Pedro Que es el bajista de nosotros que ahorita Le prestamos Y además porque ahorita en las condiciones actuales Es más económico compartir un bajista Sí, está difícil la situación Todo lo hicimos de acuerdo a nuestro estado físico Yo decía dos menos No, no, no Es como pegarse un partido de fútbol En cancha de tierra Después de Después de ¡No, no, no! Porque nos gusta esa banda Y además somos amigos ¿Piensas? Que ellos organizan Sí, también Sí, no, sí, sí Y nos prestaron las vitelas Al menos a mí Y los cables Y nos prestaron el bajista también Y las baquetas las últimas dos canciones Hubo chance Llevo uno Llevo uno Llevo uno Siete más cinco Quince años Quince años ¡Vamos! 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 Es que ellos no son fans, son más como hinchas, como hinchas de un equipo de fútbol, cachas. Así las vemos nosotros. No son como fans así, ah, ja, ja. No, son personas que vienen porque saben a qué vienen, cachas, y gozan y dejan todo como nosotros dejamos todo. La única nueva que me acuerdo es que no somos desmotivados, ¿no es cierto? ¿Qué somos? Gostados. Trabajadores. Tenemos otros trabajos, sí, que nos dan más plato. Yo soy joyero, yo soy tu líder nacional. Yo soy ingeniero de sonido. Ahí podemos grabar, ¿tienes un estudio? Sí tengo. Sí, podemos grabar. ¿Necesitan? Sí, necesitamos. ¿Yaf? Banda de rock, las tres canciones. Bueno, puede ser, puede ser. Bueno. Bebo disco. ¿Cuántos temas? Eh, trece canciones, no, doce canciones. No, doce, 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 ajá, doce y una. ¿Y una pantalla o qué onda? Eh, sí, básicamente es la misma temática, pero esta vez aprovechamos más del trastorno de pánico y enfermedades de trastorno. No, sí, también. Pero más de los trastornos de pánico. Yo acabo de llegar. Negocios. Negocios. ¿Qué? Onger y tanque, negocio o placer. Uno no escoge a la familia. Cuando es de ser, es de ser. Un placer. ¿Un placer o un negocio? Un placer de hacer negocios. Oye, nunca es un negocio. No, nunca es un negocio, jamás. Nunca es un negocio. No, jamás. O si no, no. El rato que haces negocio o el rato que haces pensando en si le va a gustar o no a las personas. Es millonario. No, ya no es real, ya no es honesto. Dedicado a los amiguitos de los Orgen. ¡Óltima vez, chicas! ¡Óltima vez, chicas! ¿Cuál es la canción? El retorno de Exxon Valdez. Yo fui fan chiquilín de Sally Mileto. No creo, no. Pero ahorita, pues. ¿Ahorita también? Ya no hay, güey. Pero soy fan. Es chucha. Es chucha, no digo música. Yo también el retorno de Exxon Valdez. ¡Óltima vez, chicas! ¡Óltima vez, chicas! ¡Oltima vez, chicas! ¡Oltima vez, chicas! Está bien, está bien. Es lindo, es lindo. Sí, sí, sí. Para mí es lindo. Activando 150 miligramos. Para todos los que aspiran. Más de 15, 20 años más. ¿Cuánto se van a demorar en hacer el nuevo disco? 15, 20 años más. Se calaron los dos toques. Y está ganando el doble. Arrecho. Y con camisa. Arrecho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a buscar el mar, soy yo! ¡Esto! ¡Vamos a buscar el viento! ¡Vengo de empezar el viento! ¡No quiero tu amor! ¡No quiero ser mi venado! ¡Esto! 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 ¡No quiero ser mi venado! ¡Vengo de empezar su vida! ¡Me refiero a quien sentió! ¡Esto es el viento! ¡Esto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!